Música Básicamente para mí la formación en guitarra clásica o en cualquier instrumento Lo más importante que yo he podido sentir es que el alumno se identifique primero con el instrumento Es dotarlo de todas las facilidades, dotarlo de todos los mecanismos posibles para que ellos puedan disfrutar a la hora de tocar el instrumento Música Somos con el instrumento y acompañados, que eso es a mí una tarea bastante difícil porque el territorio no está dando La parte de técnica en cuanto al instrumento tiene muchos caminos, muchas vertientes Generalmente yo aplico todas las que más puedo, todas las que conozco Desde métodos de lectura, métodos de repertorio Las clases de guitarra tengo un grupo de jóvenes, chicos que están dando los primeros pasos Con ellos estudiamos una teoría de la técnica Después esa técnica, esa teoría, esa técnica pura tendrá que ser convertida en una técnica aplicada a la interpretación de diferentes Estudios, obras musicales Estudios, obras musicales Lo que se debe sentir, yo digo, a la hora, a la hora de tocar Es que tú estés completamente relajado con los dedos En especial con la mano derecha Con la mano izquierda igual Y lo mismo pasa con el instrumento acá Si tú sacas los dedos Es muy difícil tenerlos relajados Ahora, este dedo de aquí Hacia Las clases de guitarra se arman en general con dos guitaristas por clase Y la idea es de armar como tubos de guitarra con los dos alumnos Para que los dos alumnos puedan expresar y experimentar todos los ámbitos de la música Que un guitarista se debe utilizar Que son tocar las melodías bien Acompañar bien, hacer una buena línea de bajo, tener un buen ritmo, etc. Eso se practica en tubos de guitarra Trabajamos en casos de escalas, de arpegios, de ligados, de traslados Nos apoyamos en los principios técnicos del afamado pedagogo uruguayo Abel Carlevaro A quien tuve el honor de conocerlo alguna vez Entonces vamos desarrollando eso También se combina esto con ejercicios de lectura, conocimiento del diapasón Que no es otra cosa que ya una aplicación de las materias teóricas de sonfeo De rítmica, de teoría, aplicadas a la lectura del instrumento Igual me ha ayudado en técnica bastante, gracias con Emil De los arpegios me ha ayudado a ganar velocidad bastante Y con Drona en literatura ya está bien junto a conocer el instrumento Cuando te equivocas, todavía en eso Tú lo estás demonizando mal las cosas Entonces, no importa que sea más lento Puede ser más lento Pero sin equivocación El sonido, esa valoración del sonido Es tan importante a la hora de ejecutarlo Porque esa es la carga de presentación que tiene un músico Por ejemplo, tú escuchas a un violinista que esté tocando de una manera... Te vas Este no es simplemente tocar impulsar las... Estas sino, el plano de sensibilizarlo El plano de escucharlo Conocer acerca de la música del compositor Conocer acerca de lo que es un siglo en especial Conocer lo que es una tendencia Conocer lo que son aspectos históricos desde pequeños hasta los más adultos, creo que podíamos nosotros llevar a crear un buen documentalista. Bueno, creo que la experiencia que puede tener un compositor, lo que pueda tener un instrumentista, lo que pueda tener un director, es justamente el fin de la música, el poder profesionalizarse. Es decir, como en todas las carreras, nosotros debemos admitir que hay muchos alumnos que empiezan y son pocos los que terminan. En el caso de la música, en el plano de la guitarra, como es un instrumento tan popular, quizás en los países latinoamericanos, en el siglo XX, Latinoamérica viene a ser una potencia en todos los sentidos, en el repertorio del instrumento, quizás es llegar justamente a esa meta, empezar, pasar todos esos niveles de rigor que necesita la historia en el instrumento, a llegar a profesionalizarse y que puedan llegar a seguir transmitiendo lo que ellos aprendieron. Hacer que esto sea una educación un poco más masiva, pero de alto nivel.